listo ok empecemos con las palabras que están entonces de manera horizontal across son cuatro palabras number one number three number five and number seven and after that we have the words that in the down order we have five words number one number two number four number six and number eight are you ready losana natalia please the first word in a crossway help and support as it stands muy bien assistance correcto burgos andres number three the word is full and complete and here entire muy bien entire number five a lópez yon jairo permission for for next to state in a country to study in a country sorry no tiene de esa vamos poniendo nota a ver madeline mera number five student student visa muy bien student visa number seven a large amount of something a david david llanos a large amount of something andres plenty plenty muy bien vamos ahora con el señor kimis a ver las palabras que están ahora de manera vertical number one plans and preparation no 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 tengo hecho vamos a ir poniendo entonces participaciones esto debían haber hecho ese día mismo que quedamos también estaba pues señor lópez yon jairo no tiene cierto ya 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 a ver estamos en las palabras verticales cárdenas ismael number one plans and preparation arrangement arrangement muy bien number two number two work and energy granice steven no tengo esa no tengo licencia no tengo licencia no tengo licencia bien los amo natalia number two please effort effort muy bien number four carrera tatiana process process muy bien a series of action pérez emilia number six a subject y nace topic topic en jamilet noriega number eight truth jamilet number eight Select, muy bien, select, si, tu choose elegir, select, seleccionar, ok, turn on the page in the section 61, you have the vocabulary builder, class interview, talk to your partner, will they have these problems if they were to study abroad, si, esto va a responder usted personalmente, el comando original dice que hable con un compañero y que le pregunte si tiene alguno de estos problemas o tuviera alguno de estos problemas si es que fuera a estudiar en el extranjero, tiene aquí siete temas acerca de problemas que pudieran presentarse y tiene aquí tres opciones, would be a problem, might be a minor problem, and finally it would be a problem at all, si, podría ser o sería un problema, podría ser un problema menor y simplemente no sería ningún problema del todo, ya. Ahora, vamos a hacer la primera, get in usage to new surroundings, acostumbrándose a nuevas costumbres, si, eso usted lo va a responder, le va a poner aquí un check, un visto, si es que piensa que esto sería un problema o un problema menor o no sería un problema, si. Bien, vamos a hacer el resto igual, lo va a responder de manera personal, cada uno debe saber cómo va a hacer o va a sentir si es que llegara a estudiar en el extranjero. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? ¿Ya? Comiencen a hacer eso, por favor, y si usted tiene alguna pregunta, alguna duda o no sabe alguna palabra, me dice nomás, ¿ya? Podría ser un problema menor, ¿no? Podría ser un problema menor, ¿cierto? Tratando con las barreras de lenguaje. López Joseph, having to learn independence. Muy bien, no sería ningún problema. Aprender a ser independiente. And finally, Zapata Alexander, getting over culture check. Will be a prueba natal. No sería ningún problema, ¿no? Cambiar o el golpe cultural, dice, ¿no? El cambio cultural sería un problema. No, no es ningún problema, dice Alexander. Y finalmente van a llenar esta oración, la que tiene aquí en la parte final. My partner thinks that you must choose any option, cualquiera de estas opciones, para llenar el espacio en blanco, ¿sí? Obviamente que aquí dice, mi compañero piensa que, pero no, usted va a poner su propia opinión, ¿ya? Puede ponerle ahí, o tacharle, ponle, I think that... Vamos a empezar, entonces, con... Primero... Listo, estamos aquí. En el ejercicio de Listen Up. Pero primero vamos a leer las opciones, pues, para que ya, al escuchar el audio, ya simplemente va a poner ahí el checking, el verdadero o falso. Okay, Madeleine Mera, please, can you read the first sentence? Mary lives with a French family in Paris. Muy bien. López-Joseph, please, read the number two. Mary didn't know any French when she went to Paris. Mary didn't know any French when she went to Paris. Lord, Sheila, number three, please. Mary missed her family and friends. Muy bien. Number four, John Jairo López. We married the team, finished the program she spoke French with. Okay, Zapata Alexander, number five. Zapata Alexander, number five. False. Overlight the year in Paris was a bad experience for Mary. False. Pero si ni escuchamos del audio. Overall the year in Paris was a bad experience for Mary. Garcia, Anthony number six. Mary thinks that the student award is not for everyone. It's not for everyone. Okay, vamos, ahora si escuchar el audio, please pay attention. My name is Mary. I want to tell you about my experience studying abroad in Paris for a full year. I studied French literature. I lived in a dorm. At first, it was hard to get used to a new country. I spoke some French, but the language barrier was still a problem. I had to deal with loneliness. I felt homesick. I made an effort to improve my French. Life became much easier. I made plenty of new friends and began to enjoy my surroundings and independence. By the end of my stay in France, I spoke excellent French. Overall, my year in Paris was one of the best of my entire life. If you have a chance to study abroad, just do it. And we're going to listen for the second time. If you have a chance to study abroad in Paris for a full year, I studied French literature. I lived in a dorm. At first, it was hard to get used to a new country. I spoke some French, but the language barrier was still a problem. I had to deal with loneliness. I felt homesick. I made an effort to improve my French. Life became much easier. I made plenty of new friends and began to enjoy my surroundings and independence. By the end of my stay in France, I spoke excellent French. Overall, my year in Paris was one of the best of my entire life. If you have a chance to study abroad, just do it. Do you finish? Do you finish the exercise? Ok. Listo. Todos. A ver. Ya terminaron. Levante la mano. Ya mi led. Ya terminó. No, los demás no. A ver. Vamos a escuchar. Una vez más. Solo ya mi led nomás ha terminado el ejercicio. Y está aquí la transcripción. Ya. Para que vaya siguiendo. Pues pay attention. Es mi nombre es Mary. I want to tell you about my experience studying abroad in Paris for a full year. I studied French literature. I lived in a dorm. At first, it was hard to get used to a new country. I spoke some French, but the language barrier was still a problem. I had to deal with loneliness. I felt homesick. I made an effort to improve my French. Life became much easier. I made plenty of new friends and began to enjoy my surroundings and independence. By the end of my stay in France, I spoke excellent French. Overall, my year in Paris was one of the best of my entire life. If you have a chance to study abroad, just do it. Okay. Cáceres-Maria, the third one, Mary lived with a French family in Paris. Is that true or false? False. Párez-Emilia, number two, Mary didn't know any French when she went to Paris. True. Cáceres-Maria, number three, Mary missed her family and friends. True. Cáceres-Maria, number four, by the time Mary finished the program, she spoke French well. Muy bien, that's true. Sebastián Barahona, number five. Overall, the year in Paris was a bad experience for Mary. Paul. Muy bien. finalmente piedra pablo number six mary things that studying the world is not for everyone paul muy bien porque lo que dice ella es pues si tienes la oportunidad ve al extranjero finalmente en la misma página letter c language tip tenemos ahí un tip para aplicarlo en el lenguaje cuál es este tip la diferencia entre no only en alone aunque los dos significa el a ver lonely es la soledad no y alone estar solo la diferencia por principal es que una cosa es la soledad y otra cosa es querer estar solo a veces uno quiere estar solo pues no se siente mal pero en cambio la soledad se puede estar rodeado de personas que se puede sentir solos sí entonces es la diferencia principal entre no only en alone este paris can you read please this part yeah um to be or feel lonely is to be alone and feel sad because there's no one to talk to muy bien to be alone ahora al tamirano helen please read this part to be alone is to be without others but it doesn't have to be a bad thing muy bien entonces como pueden ver es lonely habla de algo triste no alguien se siente solo no tiene que hablar en cambio alone estar dice sin otros pero no se siente mal no es una cosa mala entonces ya habiendo indicado estas diferencias tienen que llenar con estas palabras feeling the blanks with alone or lonely van a llenar con alone o lonely según corresponda are you ready do you have any question no okay do it listen lonely era soledad verdad si lonely es soledad es algo malo algo triste bueno okay we finished with the class so thank you and see you tomorrow bye kids bye